¡Suscríbete al canal! 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 Me dices tantas cosas, me quisieras matar Yo siempre te contesto con mucha, mucha calma Resígnate a tu suerte que al fin no he de cambiar Copitas con botas Chiquitas gandototas Me cuadra el tequila, me cuadra el mezcal Copitas con botas Chiquitas gandototas Agarro parejo pa' que lo he de negar Vamos a escuchar ese primer tema de los tigres del norte Tu cariño Una mañana de tu cariño me puedes regalar Porque en las tardes, igual que en las noches Eso me cuesta más Por las tardes me pides La perla más grande Que existe en algún mar Tal vez en un río Si quiero tu cariño La tendré que buscar Porque tu cariño es más grande Que todo el mundo No me lo puedes dar No me lo puedes dar La quiere y la cuida Porque es la más hermosa La tengo que robar Yo no sé cómo hacerle Si quiero tu cariño La tendré que bajar Porque tu cariño Porque tu cariño es más grande Que todo el mundo No me lo puedes dar Servicio de anuncio en carro de sonido Promueve tu producto o servicio Llámanos al 432-107-1145 Más informes en el puesto de revistas Publicaciones Díaz Donde dice La Morenita 88.7 FM Portal Arteaga Esquina con Obregón En Romita, Guanajuato, México Escuchas La Morenita 88.7 FM Teléfono 432-107-1145 Gracias amigos Por estar en sintonía De Radio La Morenita Orvidosamente Víjense que de Romita, Guanajuato El señor Lupe Mesa Nos presenta su tema Compuesto por él Él radica allá por la Unión Americana Allá por Los Ángeles, California Vamos a escuchar a continuación Su composición Ni de noche ni de día Interpretado por Los Grandes de Tijuana Gracias por estarnos sintonizando amigos A través de www.sprickle.com Con ustedes Los Grandes de Tijuana Ni de noche ni de día La gente quiere saber El motivo de mi alegría Y les contesto que al fin Ya te saqué de mi vida Que ya no me acuerdo de ti Ni de noche ni de día Tú ya no me haces sufrir Tú ya no me haces llorar Ya me he olvidado de ti Ya no te he vuelto a soñar Ya me he olvidado de ti Ya no te he olvidado de ti Ya no te he vuelto a recordar Pensaste que por ti Por siempre iba a llorar Lo que tú me hiciste a mí Con otro lo has de pagar Cuando menos se lo esperes Tu alma te van a destrozar Y esta va para ti chiquita Y ya lo sabes Que son los grandes Que te van a dejar Hoy como lo has de saber Como tú te darás cuenta Vivo con una mujer Ella vive muy contenta Ella me sabe querer Me cuida y me respeta Tú ya no me haces sufrir Tú ya no me haces llorar Ya me he olvidado de ti Ya no te he vuelto a soñar Ya me he olvidado de ti Ya no te he vuelto a recordar Pensaste que por ti Por siempre iba a llorar Lo que tú me hiciste a mí Con otro lo has de pagar Cuando menos te lo esperes Tu alma te van a destrozar La Morenita 88.7 FM Tu radio Lo mejor de lo mejor En música latina Recuerde que la publicidad Genera ventas Anúnciate con nosotros ¡Hasta la localized! ¡Hasta la positions! ¡Hasta la價! Cuando Calimán regresa acompañado por el pequeño Solín hasta la vieja mansión de Rabigaruba hacen un inesperado descubrimiento. Mira, mira Solín, la marca de la secta de los hijos de Satán. Pintaron en la puerta un círculo verde y colocaron en el piso una vela negra encendida. Sí, es la marca de la secta diabólica. Observan aquella tétrica marca pintada en la gran puerta de acceso al antiguo palacio hindú. Calimán aprieta los labios en gesto de preocupación al tiempo que acciona el aldabón para llamar. Más que nunca debemos estar cerca de Rabigaruba, Solín, y advertirle el pelicón. Las sombras del atardecer van apoderándose de todos los rincones. Solín, mira la solitaria calle mientras Calimán agrega... Llegamos justo para presenciar la ceremonia final del difunto Tagalo. Es ahora cuando su hijo Rabigaruba espaciará sus cenizas al río... ...para que el Todopoderoso guíe al espíritu hacia el Edén prometido. Pero no abren la puerta. ¿Se habrán ido ya al río? No necesitan salir de la mansión para ellos, Solín. Por la parte posterior hay un puente que conduce a una flente del río. Ahí, de acuerdo a la tradición, Rabigaruba podrá celebrar el rito final. Es extraño. Muy extraño que no abran la puerta. Calimán, mira hacia la calle solitaria. La alta barda que circunda la mansión no ofrece gran obstáculo... ...para que no pueda ser flanqueado, pero Calimán no desea entrar como un intruso. Tal vez han despedido a Servidumbre. Es posible, sí. Y en eso tendría mucha culpa, Lubina. Tal parece que piensa si queda al lado de Rabigaruba y llegara a dominarlo como lo hizo con Tagalo. ¿Recuerdas que esta mañana cuando hablamos con él se veía diferente? Parecía otro, ¿no? Es verdad, sí, parecía otro. No se habló en tono muy serio y cortante. ¿Lubina lo estaba dominando ya? No lo creo. Rabigaruba sabe bien lo que le sucedió a su padre. Al dejarse dominar por esa mujer. No creo que sea tan incauto como para someterse a sus órdenes. Lo que ellos ignoran es que la noche anterior... ...la astuta y enigmática Lubina celebró un extraño rito diabólico... ...para que el espíritu del difunto Tagalo... ...se filtrara en el cuerpo de Rabigaruba... ...en una macabra ceremonia de misa negra. Calimán se impacienta. Y justo entonces... ...ya van a abrir. ¡Gracias! Siente, respira, vive e imagina... ...nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra radio... ...tu voz en la radio... ...la morenita... ...tu radio... ...transmitiendo... ...desde Romita, Guanajuato... ...para... ...todo el mundo... ...y los primeros actores, Jorge Mateos y Alberto Insúa... ...Luis de Alba como Solín... ...la narración del gran joven Isidro Olase... ...e interpretando a Calimán... ...el propio Calimán... ...en un libreto original del mago del misterio... ...Pittor Fox... ...Pittor Fox... ...la narración del gran joven Isidro Olase... ...la narración del gran joven Isidro Olase... ...ha llegado el momento de poner en práctica el plan de Calimán... ...para descubrir a la secta de los hijos de Satán... Ulma Pavano, el anciano millonario que está amenazado de muerte, si no entrega sus bienes a la secta, cruza por la callejuela oscura y Calimán lo hace entrar en la casa de su amigo, Alí Ben-Hur. ¡Socorro! ¡Silencio amigo, silencio! ¡Oh, Calimán! No hay tiempo que perder, dame el maletín que supuestamente contiene tu fortuna, y ahora la túnica, dámela, deprisa, debo tomar tu lugar. El anciano se despoja de la túnica negra y del maletín, entregándolo a Calimán, mientras su amigo Alí Ben-Hur y el pequeño Solín. Miran todo desde las sombras del cuartucho. Ahora te quedarás aquí al cuidado de mi amigo y debes estar tranquilo, que estarás a salvo de cualquier peligro. Pero, pero si la secta descubre el engaño... Ah, espero que cuando lo hagan, sea demasiado tarde y la policía me ayude a capturarlos. Solín. Sí, señor. Te quedarás con ellos, no quiero exponerte al peligro. Esperarás aquí mi regreso junto con Alí Ben-Hur y Hulma Papano, ¿entendido? Sí, señor. Buena suerte. Alí Ben-Hur. Descuide, Calimán. Cuidaré de este hombre. Le daré protección y nadie se acercará a hacerle daño. Puedes ir tranquilo. Lo sé, lo sé. Confío plenamente en ti, Alí Ben-Hur. Y ahora debo marcharme para evitar que los de la secta sospechen algo. Calimán, envuelto en la túnica negra y llevando el maletín en mano, avanza hacia la puerta y voltea a mirar a sus compañeros. Espero que mi regreso les traiga la noticia de que los hijos de Satán han sido capturados. Buena suerte. Calimán, abandona el cuartucho sigilosamente y el pequeño Solín lo mira alejarse, espiando por las rendijas de la puerta. Preferiría ir con él. Es mejor estar a su lado en el peligro que... que separados. Ojalá todo salga bien. Pulma Pavano queda inmóvil, nervioso. Y que el omnipotente quie los pasos de Calimán, que lo traiga con bien. Su amigo, Alí Ben-Hur, avanza hacia la desvencijada mesa y ya viva un poco la flama de la lámpara de aceite que deja ver en tenue claridad su rostro barbado y su corpulento tórax desnudo, sudoroso. Bien, pónganse cómodos. La espera será tal vez un poco larga. Habrá tiempo para charlar. Solín y Julma Pavano avanzan hacia la mesa, sentándose en los bancos junto a aquel hombre, amigo de Calimán. Calimán. No será fácil engañar a la secta. Tienen cómplices en todas partes y... y espías. Pueden haber descubierto el engaño. ¿Eso significaría que... que matarán a Calimán en cuanto llegue al templo? Exacto, pero... ¿Calimán dejará que lo maten? ¡Com helicopteramente! ¡Gracias a ti por el que ha llegado! ¡Gracias a ti! 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 Colma Pabano y el pequeño Solín miran desconcertados a Li Ben-Hur Quien a su vez enciende un cigarrillo y los mira de reojo De acuerdo Los sectarios son astutos y tienen espías en todas partes Es posible que descubran a Calimán y traten de matarlo Pero... Calimán dejará que lo maten Son muchos contra él Y también es mucha su inteligencia, su astucia y su habilidad para vencer el peligro Tranquilícese Todo marcha bien Los criminales no sospecharán que Calimán es quien acude a la cita Y cuando lo descubra será demasiado tarde Si, porque el inspector y sus hombres armados se están vigilando en el templo Y solo esperarán una orden de Calimán para lanzarse a detener a los criminales Exacto, aunque hay algo que me desconcierta ¿Y qué es ello? Ese inspector de policía Lo conozco Jafas Heram El mismo Nunca antes había oído su nombre Y menos que fuese el inspector en jefe ¿Usted ha hablado con él? Sí, claro En combinación con Calimán nos dieron este plan Que espero de resultado De lo contrario Todos moriremos Usted está a salvo Nadie sabe que está aquí El muchacho dice la verdad Nadie, excepto Calimán, el inspector y nosotros Sabe que está aquí Los criminales creen que usted va camino del templo de Tabashan Sin saber que es Calimán Exacto Así que tranquilícese que solo nos resta esperar Y rogar al cielo que todo salga bien Y pedir al Todopoderoso que... Que Calimán regrese vivo Al mismo tiempo Calimán El hombre increíble avanza por las solitarias calles Rumbo al templo de Tabashan Rumbo al sitio exacto donde los sectarios asesinos aguardan Envuelto en la túnica negra Y llevando en la mano el maletín Donde se supone va una inmensa fortuna En dinero, en efectivo y documentos Avanza con paso firme Cubriéndose la cabeza con la misma túnica Hasta ahora todo marcha bien Las calles rumbo al templo están solitarias Pero él bien sabe que lo vigilan Él intuye que en alguna ventana En alguna puerta entreabierta En algún rincón Debe haber criminales vigilando sus movimientos Sin embargo se llevarán una sorpresa Cuando descubran El plan que él tiene para encontrarlos Continúa su avance con paso firme Envuelto en la túnica negra de pies a cabeza Parece un fantasma negro Sabe que si es descubierto Si los criminales saben Que es él en lugar de Julma Pavano Lo matarán En este instante Le será fácil acabar con él Un disparo por la espalda Un cuchillo lanzado con precisión Mas sin embargo Todo aparenta estar en paz Fácil acabar con él Un disparo por la espalda Un cuchillo lanzado con precisión Mas sin embargo Todo aparenta estar en paz Lo dejarán llegar al templo Creyendo que se trata de Julma Pavano Pero ahí Los criminales de la secta asesina Se llevarán una desagradable sorpresa Apenas han transcurrido unos minutos Desde que Calimán se separara De sus compañeros Dejándolos en aquel refugio oscuro Julma Pavano permanece inmóvil Mirando de reojo hacia el amigo Ali Benur Quien sonríe confiado diciendo ¿Ese maletín que le entregó a Calimán En verdad Contiene una fortuna? Julma Pavano Frunce los labios en gesto nervioso Ali Benur sonríe confiado Apoyando las manos sobre la mesa Vamos No desconfíe de mí Piense que Si soy digno de la amistad de Calimán Soy digno de conocer la verdad Aún no responde a mi pregunta ¿En ese maletín va toda su fortuna En dinero Y en documentos Que la secta le ha pedido? No Solo recortes de periódico Simulando servilletes y documentos Buena trampa Calimán así me lo ordenó Buena idea Así los criminales se llevarán una sorpresa Cuando descubran Que en lugar de dinero Van tan solo recortes de periódico Pero si lo descubren antes No vivirá para contarlo Confiemos en Calimán Nadie como él para ser astuto Es capaz de burlarse de la muerte y Esperen Quedan callados Él escucha los toques en la puerta Los tres Miran fijamente y luego No hay cuidado Es Calimán Regresa ¿Calimán? Pero ¿Por qué regresa? Tal vez hubo cambio de planes Voy a abrir Alí Ben-Hur avanza lenta y confiadamente hacia el mundo Hacia la puerta Y puede ver a través de las rendijas una sombra inmóvil al otro lado Así es Calimán Tocó de acuerdo a la clave Abre la puerta Y la sombra avanza hacia él Calimán ¿Qué sucede? ¿Quién es usted? No hay por qué preocuparse amigo Soy el inspector Rafa Serán ¿Qué quiere? Hubo cambio en el plan Déjeme entrar Calimán está en peligro ¿Qué dice? Déjeme entrar El inspector lo aparta entrando a la habitación en penumbra Y mira a Julma Pavano Quien acude a su encuentro Inspector ¿Qué sucede? Julma Pavano Me alegro de encontrarlo Ahora estoy tranquilo ¿Pero qué sucede? Muy pronto lo sabrán Tranquilícese Ali Benur avanza hacia el inspector Mirándolo extrañado ¿Ha dicho que Calimán está en peligro? Así es Hubo cambio de planes No comprendo Fue un error Aceptar el plan de Calimán No logrará engañar a la secta Haciéndose pasar por Julma Pavano Ya lo decía yo Julma Pavano Y Ali Benur Miran interrogantes al inspector Quien se lleva las manos a la cintura En actitud de desaliento Los hijos de Satán Han descubierto el plan Y saben que usted, Julma Está aquí oculto Que el profeta mayor me proteja El pequeño Solín retrocede temeroso Ocultándose entre las sombras Y mirando hacia la puerta de salida Hacia la parte posterior de la casucha Al tiempo que el inspector de policía agrega Fue un error Que usted, Julma Aceptara las órdenes de Calimán De haber accedido a las peticiones de la secta Solo hubiera perdido su fortuna En cambio Ahora perderá la vida No, no Un momento Algo raro sucede aquí Calimán dijo que usted y sus hombres Estarían vigilando el templo De Tabashan Así es Mis hombres están allá ¿Y usted qué hace aquí? Pues Vine a decirle a Julma Pavano Que cometió un gran error Al confiar en Calimán No se puede engañar a la secta Lentamente el inspector Ha deslizado una mano A la bolsa de su saco Mirando burlonamente A Julma Pavano Y ahora La secta Ha ordenado su muerte Amigo mío Entonces Tengo que salir de aquí Cuando Usted no se mueva Calimán ordenó que esperáramos aquí su regreso Y eso haremos precisamente Le digo que el plan está descubierto Cuando Calimán llegue al templo Haciéndose pasar por Julma Pavano Será recibido a tiros El pequeño Solín Desde su escondite Entre las sombras Se muerde los labios Nerviosamente Pensando No 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 dejaré Que maten a Calimán Y avisarle Y el inspector agrega Ahora usted Julma Pavano No tiene salvación Morirá Ayúdeme a salir de aquí Yo exijo su protección Sí, claro Precisamente He venido para darle Esa protección Un momento Sus palabras son muy sospechosas Tal parece que se alegra De que el plan de Calimán haya fracasado Dígame ¿De parte de quién está usted? Naturalmente que De parte De la secta ¿Qué dice? Inspector Cuidado, está armado Antes de que Ali Ben Hur Pueda hacer algo El inspector lo ataca Con un filoso cuchillo Que le clave en el pecho ¡Cállate! Miserable Traidor Yo sabía Que 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 era Un La traición Inspector Pero Usted Usted ha matado A un hombre Maljulma Pavano Le advertimos a usted Que no podía engañarnos Pero Sí Entiendo Usted Usted también Pertenece a la secta Hulma Pavano Queda paralizado Por la sorpresa Y el terror Mientras el inspector Empuñando el cuchillo Ensangrentado Con el que acaba De dar muerte A Ali Ben Hur Agrega Pensó que era fácil Burlarnos ¿Eh? Usted Usted también Pertenece a la secta criminal Así es Nuestra fuerza y poder Estaba en que nadie Sabe quiénes somos Los hijos de Satán Usted Debió aceptar las órdenes Y entregar sus riquezas Y ahora Que le da riquezas Perderá la vida Es inútil que grite Nadie vendrá su auxilio Usted no verá la luz Del día de mañana El pequeño Solín Lo ha presenciado Y escuchado todo Desde su escondite Y sigilosamente Entreabre La puerta del fondo El inspector Pertenece a la cinta Tengo que escapar De aquí para avisar A Calimán de la traición Sigilosamente Se desliza por la puerta Mientras Culma Pabano Mira horrorizado Al inspector No No, no Por favor Rescaré todo Todo lo que me pido Demasiado tarde Culma Pabano Tengo órdenes De la mano Al mismo tiempo Calimán ignorando Que su plan Está descubierto Y que el inspector De policía Pertenece a la secta Llega hasta las proximidades Del templo De Tabasham Todo parece Estar en calma Calimán Confía en que el inspector Y sus hombres Estén allí Listos Para entrar en acción Calimán Calimán El hombre increíble Será asesinado Por los miembros De la secta De Satán Descubrirá a tiempo La traición De el inspector El pequeño Solín Le advertirá Que caerá En una trampa ¿Qué nuevas víctimas Cobrará La secta diabólica? ¿Qué? ¡Gracias! Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, ¿sabes de qué hablo? Porque eres así, porque eres así No te deseo más de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior, ¿de qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Tengo que colgar Tengo que colgar Puedo Tengo que colgar Tengo que colgar Tengo que Tengo que